Vamos acá con Mela, protagonista de Chicago, ¿no? Exactamente. Contanos qué cuadro van a hacer hoy en el Día de los Musicales, digamos, en el Clase Corrientes. Bueno, vamos a hacer el, creo, lo más en mí, el número que cierra el primer acto de Chicago. Teníamos ganas de hacer más cosas, pero con el tema de los micrófonos de mano, bailar y cantar se las complica. Así que era el número más fácil de poder hacer. Y aparte es un número como himno, es el número de poder hacerlo. Yo creo que todos los musicalistas tienen el número de yo puedo hacerlo. Y ese es el número de puedo hacerlo. ¿Estás contenta con Chicago? ¿Dónde te vamos a ver? Porque hay gente que capaz que no saben qué te hacen. Pueden vernos en el Lula Membrives, de martes a domingo. ¿Dobles funciones o domingo? ¿Dobles? ¿Séclos a sábado? No, todavía. Uno, pero no más. Este, martes a viernes a las nueve de la noche, sábados a las diez y domingos a las ocho y media. Bien, los horarios también. Están muy bien, los horarios. Bueno, mira, te agradecemos por la noche que vamos a ver ahora en el escenario. Este es el backstage de los Premios U. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!